¿Qué le da sentido a la vida, sino una sonrisa? Hola Que buena introducción What? What? ¿Dónde? Soy yo de nuevo, Oli Chinga Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí, míralo ahora No importa, ¿ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave ahí abajo Ok, pues vamos para allá Vámonos para acá donde dice Oli Quien acabamos de conocer y al que confiamos plenamente Esto se puede abrir Perfecto, una llave Entra en la zona de producción de gas Ok Claro Claro ¿A dónde va? Seguro